La separación de residuos es tarea de todos. Juntá en bolsas verdes todos los materiales recuperables. Papel, cartón, plástico, vidrio y metales. Y sácalo solamente en los días que corresponden a tu zona. Mañana sábado, recolección de bolsas verdes desde la avenida Juan de Justo hacia el sur y en Batán. Vamos a lograrlo. Juntos vamos a hacer una ciudad más saludable. Municipalidad de General Poerredón.